Y justamente cuando estamos celebrando la semana del desarme mundial, nosotros quisiéramos alertar sobre lo que ocurre en Venezuela con una población que está armada hasta los dientes. Nada más este fin de semana, 26 compatriotas venezolanos perdieron la vida de forma violenta con armas de fuego, solo en la ciudad capital. Nos hemos convertido en un país donde todos los días tenemos que ver, casi ya acostumbrados, cómo pierden la vida los venezolanos y cómo las armas de fuego están a lo largo y ancho de los barrios de nuestro país, cobrando vidas humanas que pudieran ser vidas muy importantes para el progreso de Venezuela. No puede haber progreso en un país donde la vida humana no es respetada. Y tenemos ya 10 meses en la Asamblea Nacional discutiendo la ley desarme. Una ley desarme que bien pudiera estar ya aprobada. Queremos en primer lugar aprovechar esta semana mundial del desarme para de nuevo exhortar a la Asamblea Nacional a aprobar esta ley con urgencia. Pero además pedirle al gobierno nacional que ejecute de inmediato un plan de desarme para Venezuela. Porque no es verdad que haya que esperar una ley para que podamos aplicar planes concretos ejecutivos para poder sacar de circulación armas ilegales. Porque de nada sirve tener una comisión presidencial para hacer shows por los medios de comunicación mientras todos los días en Venezuela sigue muriendo gente joven, venezolanos de bien en manos de armas de fuego y de venezolanos también violentos. Porque perfectamente podemos llegar a un gran acuerdo nacional para desarmar la población. Y porque además el gobierno pudiera promover un gran acuerdo nacional para acabar con el retardo procesal, para acabar con la impunidad que hay en Venezuela, para que nunca más en Venezuela el 90% de los delitos que se cometen sean totalmente impunes, porque no exista ningún castigo para quienes lo cometen. En Venezuela, delinquir, matar, utilizar medios violentos es un negocio para cualquiera porque no hay un Estado que persiga y que castigue a quien comete estos delitos. Y por último, que el gobierno también entienda que tenemos la obligación de desarrollar planes preventivos que permitan también que a través de la educación podamos combatir el germen de la cultura de la violencia que durante 12 años ya, casi 13 años, este gobierno ha tenido como discurso en cada una de sus intervenciones. La confrontación, la división y el discurso violento han hecho que en Venezuela también exista un clima de violencia a la cual nunca habíamos estado acostumbrados. Y por supuesto, además, que entiendan que la Policía Nacional no puede seguir siendo un caso de algunos ejemplos en zonas particulares donde se está haciendo un experimento. Que después de 12 años, la Policía Nacional tiene que ser una realidad y las policías regionales tienen que tener los instrumentos necesarios para combatir al AMPA. Por eso, ojalá durante esta semana el discurso, el tema de la agenda en todo el país sea poder ponernos de acuerdo para lograr sacar de circulación las millones de armas ilegales que existen principalmente en los barrios del país. Para eso estaremos haciendo distintas actividades durante esta semana en distintos sitios porque no vamos a dejar de denunciar la desidia de un gobierno que pareciera que poco le importa la vida de los venezolanos. Y por otra parte, quisiéramos también comentar lo que ha ocurrido en los últimos meses de nuevo, como siempre lo hacemos, con el tema de la vivienda. Lo traemos a colación porque el día jueves se presentó el presupuesto para el año 2012 y en rueda de prensa que tuvo el ministro Giordani y el presidente del Banco Central de Venezuela nuestro coordinador nacional y diputado Julio Borges emplazó al presidente del Banco Central a que nos explicara por qué razón en el segundo trimestre y en el tercer trimestre de este año los informes del Banco Central nada dicen de la construcción de viviendas en Venezuela. Resulta que durante 10 años hemos estado acostumbrados a ver todos los informes trimestrales del Banco Central de Venezuela con los reportes de construcción de viviendas. En el primer trimestre de este año ese mismo reporte del Banco Central decía que en Venezuela se habían construido durante el primer trimestre 11.700 viviendas. De esas 11.700 viviendas 10.000 venían del sector privado y sólo 1.700 habían sido iniciativas del Estado venezolano. 1.700 viviendas de 150.000 que prometió el gobierno nacional. Resulta que ni en el segundo trimestre ni en el tercer trimestre nosotros obtuvimos ninguna cifra. Porque el informe que hace el Banco Central sacó deliberadamente la información sobre la construcción de viviendas. La información que tenemos es que el gobierno nacional exigió sacar eso del informe porque quieren tapar el rotundo fracaso de nuevo que han tenido en materia de construcción de viviendas. Nada más pensemos que para esta fecha de hoy 124.500 viviendas tendrían que haber sido entregadas. Y ellos hablan de 60.000. Pues resulta que con nuestra operación Transparencia y nuestra operación Lupa hemos claramente evidenciado que solamente se han construido 22.000 viviendas. Por eso, para el día de mañana no le quedó otra alternativa al presidente del Banco Central de Venezuela porque estaba emplazado públicamente por el diputado Julio Borges que prometerle atenderlo y revisar esta realidad. Porque tenemos la obligación de exigir de los entes públicos en Venezuela información certera porque tenemos la obligación de presionar para que los venezolanos sepamos lo que pasa con los problemas más sentidos de nuestra población. Pero resulta que esa reunión ha sido pospuesta por parte del presidente del Banco Central para el primero de noviembre. Y queremos pedirle a todos los medios de comunicación y a la población en general que estemos muy atentos a esa reunión porque no podemos seguir siendo engañados por un gobierno que cree que a través de shows mediáticos puede lograr tapar la realidad que estamos viviendo en materia de la necesidad que tienen los venezolanos de poder tener soluciones habitacionales. Así que el primero de enero acompañaremos a nuestro coordinador nacional a esa reunión con el presidente del Banco Central donde sin lugar a dudas va a quedar evidenciado que este gobierno ha incumplido en materia habitacional y que ojalá eso permita a ellos obligarlos a tener una dinámica distinta en la cual por fin se puedan construir las viviendas en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!